esto definitivamente este día como suelo ser yo por las mañanas no sea ya definitely bueno estamos aquí de regreso con a place to call home en un maravilloso título para ir iniciando sobre todo tu día si estás de mal humor si estás sad no estés como fileo por favor hay mejores soluciones que estar de esta manera pero bueno resulta que en el anterior episodio por fin la verdad es que hemos tenido un poco más de contexto se nos ha dado un poco más de contexto sobre estos personajes sobre sus inseguridades sobre las cosas que han tenido que pasar sobre muchos factores honestamente que la verdad no puedo evitar que me encante referente a las cosas que hemos estado viviendo la verdad es que es bastante interesante cómo se ha ido desarrollando todo esto incluso gracias a aquí los he podido ver que detalles como la canción que cantaba nuestro compañero lo resulta que hacen muchas referencias en lo que consta a la situación de nuestros personajes con lo representando ser un padre y el hecho de haber perdido a fer en la guerra del mismo modo que ahora tenemos aquí pues evidentemente a fileo teniendo un trauma psicológico bastante grande a causa de haber presenciado la muerte de fer también así que por fin se nos ha dado un poco más de contexto sobre todo esto si quieren verlo les recomiendo en serio que vean el anterior episodio como es de costumbre así que vamos a continuar y ver que nos espera fileo te va a hacer falta una buena pizza la respiración se intensifica o dios porque leo no está despierto debería correr por ello y despertar a leo podría sí podría pero espera eso hace que este monstruo esto haría que este monstruo furioso podría incluso matarnos a todos dejando solamente yo siendo capaz de correr ahora mismo su respiración acaricia sobre mi cuello está demasiado cerca no quieres añadir más a eso él me pasa la caja sus largas garras casi rascan mi mano agarra la caja con una mano temblorosa tú estás temblando ocurre algo malo no es solo un efecto secundario de la droga que tomé del hospital o latidos del corazón alto se intensifica leo está durmiendo silenciosamente me coloca la pizza del microondas me doy la vuelta para ocultar una pequeña lágrima que cayó de mi mejilla aquí tienes él toma un bocado no me mates por favor tienes razón la piña sabe bien en la pizza no voy a juzgar después de silenciosamente observarle masticar todo el pedazo con miedo él traga todo todo un cartón de leche de la nevera eso fue bueno él agarra mi mano donde vamos a dormir tú puedes dejarme ir sabes llevándome con una mano él cuidadosamente me levanta hacia la cama what the hell is happening él me deja caer en ese que a mi lado él me mira con su respiración ardiente soplando sobre mi rostro creo que irá a conseguir un pedazo de pizza la pizza suena muy bien en estos momentos él me empuja de regreso hacia abajo o no que grito interno ok como es un grito interno hay que hay no no mal que sea ludus me congelé hacia su llamado yo parezco como un monstruo a ver mira no no te voy a ofender ni nada vale porque sería demasiado de mi parte también decirte algún tipo de cosas inmediatamente sabes pero es que a ver no voy a mentir tampoco te pareces a mí cuando me despierto a la mañana siguiente pero por lo demás por lo demás permíteme decirte estás fabuloso estás fantabuloso muy bien y me harías daño si dijera que sí ahora porque haría eso tú te ves como que lo harías él no respondió cuidadosamente le ve mi mano hacia su mejilla él me deja tocarla mis suaves palmas tocan su rostro él parece como un monstruo pero él se sintió como el mismo fileo que conozco luz que pasa estoy asustado y cansado cansado de que de todo podía escucharles ollozando he estado intentando tan duro mantenerme feliz para olvidar el pasado pero sigue atormentando me cada día él ha arruinado completamente mi vida le odio tanto y no digas eso estoy seguro de que él solo quería lo mejor para ambos y estoy seguro de que él no tuvo arrepentimientos haciéndolo lo cual estoy segura que se refiere a fer pero él me dejó y él nunca va a regresar él era todo lo que tenía el dios significado a mi vida pero ahora él se ha ido y vamos coloqué mi cabeza sobre su gran pecho el latido de su corazón es lento y estable él se inclinó más cerca sus ojos azules desvanecientemente brillaron como el océano claro observé milímetro a milímetro sus labios empiezan a tocar mi nariz es suave como el día donde la brisa te golpea en campos verdosos dulce como la tostada francesa con mantequilla de leo ahora es como es como me lo imaginé es una cosa tuya sus manos viajaron alrededor de mi cintura empujándome incluso más cerca me abrace sus brazos fuertes luz si me ayudarías a empezar de nuevo por supuesto gracias qué bonito joder me siento muy mal por fileo honestamente por todo lo que ha tenido que pasar pero joder me senté me senté fileo ah él está en ello de nuevo comprobé la hora en mi teléfono las ocho de la mañana también hay unos cuantos mensajes estaré fuera de la ciudad hoy me dirigiré a casa por la caída del sol y no te preocupes mis colmillos están de regreso a ser pequeños por cierto gracias por ya sabes la última noche respondí solo trata de no asustarme la próxima vez y carita sonriente enviar ah ético me senté ahí por un momento y me bañé por el sol cálido estoy sorprendido de que ninguno de nosotros sé que se quedara en la cama la última noche supongo que él me detuvo de caer mi nariz detecta algo inusual o de ese trata algo extraño algo rancio metálico como vinagre es de él la última noche él liberó alguna clase de marca territorial espera no va en serio verdad no recuerdo los lobos siendo capaces de hacer eso pero quizás sucede cuando te vuelves parcialmente salvaje nunca se sabe con ellos pero de dónde está viniendo mi nariz viaja junto a la superficie hundida de la cama olisque en mis antebrazos oh bueno como esperaba el espejo sigue roto por supuesto que lo está era demasiado real para ser un sueño me pregunto qué es lo que leo piensa de esto después de lavar mi pelaje con algo de jabón es fuertemente con esencia fui a taparme yo mismo unas cuantas ropas frescas y finalmente olía como un dulce día de verano hola a todos y su príncipe buenos días ludus ven a comer huevos trozos de bacon y tostada un clásico me senté y todos comimos en silencio sed lentamente masticó su comida con su cabeza aburridamente descansada sobre su brazo mientras leo por otra parte tenía esta mirada de mil millas que no le pasa estás bien vale él definitivamente no se está sintiendo bien que le pasa que le pasa al gatito él sorbió de su café sucede que sepas lo que le sucedió al espejo ah eso puede que fuera culpa de cierto individuo pero no me mates a mí please como explico esto ambos estamos mareados así que quizá él me creerá bueno es merecedor el intento fileo él se volvió salvaje y lo destruyó simple and clean confidencialmente sonreí absorbe el café ludus podría ser un poco escéptico pero que lo que acabas de decir es absolutamente estúpido así que asumamos que él rompió el espejo sabes por qué lo hizo eso no lo sé él de alguna manera solo lo hizo de la nada lo juro ese chico no sabía que él era todo un problemático sabes dónde fue él dijo que fue a la ciudad a encargarse de cosas por supuesto que él lo hizo creo que alguien no está contento porque su espejo acabó rotito no lo está eh oh se está haciendo bastante tarde Seth masticó toda su comida de un solo bocado gracias por el genial rato Leonhard ah en cualquier momento ven y haznos una visita de nuevo te contactaré de antemano vale cuídate adiós ludus despedid bye bye cuídate happy good day cuídate oh well eso fue genial verdad deja de mirarme de esa manera no es como que la culpa principal la tengo yo sabes bueno voy a tener que llamar a alguien para arreglarlo podemos comprar un espejo nuevo son años de mala suerte pero bueno él comenzó toqueteando su teléfono ay well después de que terminamos con nuestros propios platos ambos fuimos al salón y saltamos sobre los sofás el gran gato se acostó su espalda con ojos amplios abiertos miró hacia el techo gracias por limpiar nuestro desastre la última noche planeaba en limpiar yo mismo después de una rápida siesta pero realmente no quería despertarme no hay un gran problema no era demasiado gran desastre él estiró sus piernas hacia adelante y dejó soltar un cibido estoy sonoliento pero al mismo tiempo no lo estoy vosotros dos realmente los divertisteis ayer seguro que lo hemos hecho no había cantado tan bien en por siempre sí y en alemán eh tú deberías haberte unido a nosotros realmente no canto oh tú no tienes que ser un cantante para pasar un buen rato eso es verdad en eso estoy de acuerdo con leo pero leo 10 de 10 eh por qué no tenemos un pequeño viaje afuera no creo que eso sea una buena idea no estás cansado quiero dormir pero eso me despertaría por la noche así que quieres ir o no a dónde aún así primero iremos a visitar a tu abuelo entonces iremos a divertirnos alguna otra parte espera tengo abuelo sonreí un poco cuando él le mencionó vale mientras tú te sientas bien una copa de café hará el truco ahora a cambiarse mientras hago uno hay tengo abuelo tengo abuelo aparentemente I can believe it mmm dejé algo de café ahí si quieres gracias pero pasaré ají ay lo iba a decir tu abuelo si leo sabe dónde vas no puedo enviarle un mensaje aún así vale dile que vaya al bar de su abuelo ají hecho estás preparado para ir ya vamos que lo diría yo aún espero encontrarme alguna vez con algunos de los de afterclass sólo por las coñitas eh sólo por eso he querido preguntar fileo está casado vi una foto de él con un anillo en su dedo creo que tú deberías reservar esa pregunta para fileo ah qué hay de ti aún así sólo ahorralo para él más tarde ok nadie quiere contarme absolutamente nada por lo que veo en este juego nos metemos en el coche y tomé el asiento delantero las ventanas estaban abiertas por la brisa para que viniera soplando a mi rostro la el viento soplan sopla mi cabello hacia la parte trasera de mi cabeza siempre es un buen sentimiento eso siempre es bueno la verdad es como es como un dios en el cielo pero en un coche y menos mortal a la vez que olisqueo el viento el aire salado chispea dentro de mi nariz he pasado a través de esta carretera cientos de veces ya pero el cielo azul y el océano abierto siempre es una buena vista siempre aparta mi mente de los problemas sólo por un momento hasta que pienso en él es algo que está arrastrándose hacia mi pecho algo no bien recibido ok exactamente así que donde quieres salir salir? si ya sabes desde que solo somos nosotros dos eso es por lo que tú eso es como tú lo llamas verdad? si una cita pero este no eres mi papá creo que la costa de ahí sería un buen punto y quizá podríamos conducir para para algo de de marisco fresco marisco? suena bien Phil me dijo donde podríamos conseguir algunos frescos en la ciudad entonces marisco está aunque no soy muy fanática pero bueno mira la ventana hacia arriba leo alguna vez has visto a alguien volverse salvaje? como una persona normal que tú conoces perfectamente bien de repente se vuelve salvaje como un animal? no es que haya visto alguno no es esto por lo que tú me contaste antes bueno tú podrías no creerme pero vi uno incluso le toqué tú me viste ayer no te estoy siendo honesto esta puta vez leo créeme por todo lo que sé los únicos salvajes fueron nuestros ancestros cazar y comer animales más pequeños quizá incluso el uno al otro sabes como es la vida es comer o ser comido creo que estuvieron a punto de comerme así que si entiendo lo que quieres decir jaja pero en serio no lo he hecho no yo al menos descansé mi cabeza hacia atrás un animal salvaje por cierto sabes con sabes de quien estoy hablando verdad? quien? Pileo si? que sucedió? él se volvió en esta bestia que parecía como un tigre medio tigre dientes de sable medio lobo salvaje mhm le vi en el baño y su mano estaba sangrando así que la vendé él no me hirió aún así él estaba perfectamente bien ajá él también comió mucho creo que él estaba hambriento y él vació un galón de leche también vale sabes donde paró la leche me doy de cuenta de que el coche se está moviendo un poco extraño leo? leo te estabas durmiendo oh mierda leo despierta rápidamente tomé aguante del volante improvisando movimientos y canalizando mis instintos internos no he conducido estoy nerviosa a la vez que otro coche se dirigió justo hacia nosotros ahhh 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 el toma el volante y gira hacia uno completo derechazo haciéndonos girar a 360 ahhh ahhh las ruedas chirrían antes de recuperar de regreso su equilibrio encontrándonos al borde del acantilado ahhh 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 leo ahhh lo siento, lo siento que demonios creo que tu historia me llevó al sueño pero no lo estaba haciendo creo que deberíamos parar por un rato está bien, tengo esto eso dímelo cuando no me hayas llevado cerca de un puto acantilado puedes pellizcarme por qué? para mantenerme despierto ok ligeramente pellizqué su brazo como es eso? eso fue un cosquilleo hazlo en alguna parte sensible vale me acaba de decir alguna parte sensible y no hago lo que me dicen agarré su pezón y lo retorcé entre mis dedos haz eso de nuevo excuse me sentí el punto la punta redonda lo retorcí oh well supongo que esto es el incesto y bien? si, no pares esto no parece como lo que tenías en mente pero está funcionando well seguí presionando la punta redonda él deja soltar jadeos cortos de respiración con cada presión espera un minuto wait a minute por qué te detuviste? tú estás disfrutando esto bueno tú fuiste el que estaba retorciendo mis tetas se suponía que debía mantenerte despierto dije pellizcar no retorcer pero funcionó lo hizo entonces no me quites méritos ajá así que ah ah ahora me aparecen opciones ahora me aparecen opciones cuidado que decís? lo retorco de nuevo o me detengo? a ver se ve muy tentador no te voy a mentir no me estáis hablando me estáis diciendo muchas cosas a la vez cálmese todo el mundo bien os habéis calmado? no? well fuck it ok 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 vamos a ver vamos a observar las opciones esta esta ya veo entonces me estáis diciendo que esta ok 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 esta 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 soy demasiado buena os consiento demasiado coloqué mi mano sobre su pecho y comencé retorciéndolo de nuevo ah la tienda lentamente se formó en mis pantalones y lo oculté con una palma está bien está todo bien recorrí mi dedo otra vez de apuntanos cuantas veces más tarde tuve que parar la diversión que creo que esto es suficiente tan pronto? tú estás bien despierto jejeje quien sabe puede que nos hayamos acabado de salvar de una catástrofe y no lo sepamos tampoco grandes autobuses y taxis cruzan la carretera a la vez que nos detenemos bajo una luz roja cada uno de diferente en tamaño para acomodar a un mayor a mayores mamíferos como leones y tigres mientras esperamos un orgullo de pequeños leones en sus pequeños uniformes de marinero azul cruzaron delante de nosotros guiados por una leona blanca parecían estar fuera de un viaje escolar a mi izquierda hay un montón de lobos de negocios en trajes negros uno de repente se detiene y se da la vuelta a nuestra dirección me doy la vuelta casualmente pretendiendo que no lo vi él saca a uno de sus compañeros de regreso y susurra hacia el algo todos ellos de repente se pausan para mirarnos ¡Leo! ¡Leo! ¿Qué pasa? ¡A tu izquierda! él se dio la vuelta pero a la vez que lo hizo ellos uniformemente se dieron la vuelta y caminaron lejos ¿Tu tipo? ¡No! ¡Estaban mirándote! ¡No estaban! Bueno, creo que tengo algunas buenas apariencias ¿No crees? ¡Sí! ¡Las tienes! ¡Bueno, qué guayas! ¡La luz se volvió verde y tomamos un giro a la derecha! Deben de haberme reconocido porque voy a las oficinas muy a menudo ¿En serio? ¿Qué es lo que incluso haces ahí? No de importante Aparcamos en la parte trasera del bar del abuelo Ed La estructura de estrecha y de apariencia pequeña Un poco simple comparado a sus edificios del vecindario Quizá ha intencionado para que parezca menos atractivo al ojo Ambos entramos y la primera persona en saludarnos era el chico de seguridad Es un bulldog y su rostro no era familiar alrededor de aquí Él era de una constitución robusta Como un luchador con un pecho tan grande como su trasero ¡Oh, mamá! Aún así, él era un poco más de mi altura Y solo hacía el cuerpo de la montaña de Leo más tentador ¿Identificación? ¡Oh! ¿Un chico nuevo? Él permaneció firmemente con una mirada inquebrantable hacia Leo Soy el hijo de Edward Vine aquí para visitarlo Señor Edward ¿Puedo tener su identificación entonces? La dejé en mi licencia de conducir en el coche ¿Podemos solo entrar? No No identificación No entrada La palabra del señor Ed es ley alrededor de aquí Pero realmente soy su hijo ¿No cree que me veo como él? Ojos azules Cabello rojo Él apuntó Lo parece Pero cualquier león puede aparentar como el de señor Edward Dado en la apropiada manera ¿Y esto? Él mira hacia mí Él es mi chico El lobo es de torción Eso sí, pero eso sigue sin probar nada ¿Qué hay si te pruebo que soy ciertamente su hijo? Vale, entonces No me golpeas, ¿vale? Depende Leo hace sonar sus nudillos De regreso en Hamburg Solía 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 entrenar cáteles Y no eran cáteles ordinarios Los ordeñaba Y los ordeñaba bien Él acopla los pechos del hombre y le da un fuerte retortijón ¡Ahhh! ¿Y? Señor, esto no es un club de estrictis Él no ha hecho esto hacia ti aún, ¿eh? Mi padre también es un pervertido, verás Si tú has parado de molestar al dueño, por favor, vete Espera Pedir algo de respaldo Pidiendo algo de respaldo en la entrada Dos hombres Leo rápidamente saca su cartera y mostró la medalla plateada Aquí El perro se pausó y la inspeccionó Hmm... ¿Quién eres tú? Soy su padre, Leon Harthauser Falsa alarma Él coloca hacia abajo su transmisor Pase ¿Y no podría haberse hecho esto antes? Leo guiña un ojo y me da un pulgar hacia arriba Supongo que había que hacer el espectáculo Parecería que el chico nuevo aquí no está bien conocido con mi padre Aún Por cierto, ¿no crees que eso fue demasiado arriesgado? Eso fue básicamente asalto sexual Era la única cosa que podía pensar en el momento ¿No podrías haber contactado con el abuelo en su lugar? Tienes razón Lo siento, estoy un poco molesto Leo... ¿Qué? ¿Puedes culparme de divertirme ayer? Supongo que no Pero bueno, habría sido mejor que hubieras tenido un poquito de cuidado, la verdad Entramos y la primera cosa que captó mi atención Era otra figura naranja permaneciendo detrás del mostrador Leo parecía justo como él La... La barba de café castaño El característico cabello velvet y los fríos ojos azules Su padre es unos milímetros más alto que él aún así Un estándar fuera de su especie El hermano de Leo, sin embargo, no era mucho como su padre ¡Uuuu! SELTER LIMITS Estos... Estos juegos me ha mencionado SELTER, de hecho, está entre los juegos que vamos a traer de los recomendados por ustedes Hay muchos juegos, honestamente Nuevos proyectos que vamos a ir trayendo Pero poquito a poco Porque hay mucha cosa que ir trayendo al canal, la verdad Joder, cuando menos esperamos en un año van apareciendo nuevos proyectos cada vez Aún así, raramente visto, él era más como el descendiente de su madre Más bajo, con un cabello más oscuro y con un set de ojos dorados ardientes Al menos él es guapo como los dos, así que él tiene un pase Para mí, claro está Miré hacia él desde nuestro asiento mientras él estaba preparando una bebida Él inmediatamente corrió hacia nosotros cuando sus ojos se captaron nuestras miradas ¡Ah! Así que esta es... No esperaba la buena compañía hoy Los dos leones, eh... Se abrazan el uno al otro ¡Ludus! Él sonrió y me abrazó igual No puedo realmente entender cómo esto funciona, pero siempre parezco apuntarlo cada vez ¡Es enorme! ¡Y mira ese pedazo de músculo, weón! Se siente cálido y... Bien Déjame conseguiros a los dos algo Ahí ponía Seth Él regresó al mostrador y rápidamente nos trajo dos vasos de chocolate frío Pensábamos que podríamos quedarnos aquí por un rato, entonces ir a alguna parte divertido ¿Eso quiere decir que mi lugar no es tan divertido entonces? Sí Oh Sus orejas se caen No Solo bromeaba, pa Acabamos de pensar que quizá ir a un pequeño viaje de carretera Ya sabes, solo ir donde la carretera nos lleve Eso suena mucho más divertido que este agujero claustrofóbico El río ¡Ey, Ed! ¡Rellena! ¡Ya voy! ¡Solo un segundo! La gente viene aquí al bar temprano cuando... Cuando hay literalmente amplia luz del día afuera Algunos están intentando matar el tiempo charlando Algunos solo vaciando las papas fritas en el mostrador sin comprar nada Y algunos intentando ahogar sus problemas de deuda a través de bebidas Es un lugar genial en la mañana, a menudo tentador y lento Pero en algunas ocasiones cuando los vientos están ardientes Este lugar se llena más rápido que los mercados en Black Friday ¡Oh, Black Friday! ¡Qué peligro! Se olvide la bebida El frío y dulce sabor de la leche golpea mi lengua y hacia la parte trasera de mi cabeza Haciendo mi cerebro retorcerse con dolor ¡Lento! Él colocó un bol de patatas ¡Gracias, abuelo! Tu hermano se detuvo ayer Él trajo al pequeño Charles también Bien por él decir hola al menos Deberíamos estar agradecidos por eso Él nunca aparece sin tener algo que pedir Él me pidió como su dulce hermano Él me preguntó como le va a su dulce hermano mayor Le dije que a él le está yendo bien con los chicos También me alegra saber que él sigue odiándome Y su esposa Mary estuvo aquí también Así que parece que la cosa no va muy bien entre hermanos ¿Tuvieron esta propuesta? ¡Lo sabía! Pero por once... Por... Más bien por la... Decirme... No... No le abocaré por una posición Él ya tiene un trabajo decente Y aún así él sigue queriendo ser un legislador Quiero decir, mírame, vende un maldito helado para vivir Él solo quería preguntar por un pequeño acercamiento juntos con toda la banda Él le dio una palmada a la espada de Leo Un poco de estar juntos Tú y Lender... Su familia, tu familia, sería genial Podríamos tener una barbacoa Hacer un grill al campo abierto Quizá incluso ir a un viaje de acampada ¡Oh, Jesucristo! Escucha, estoy seguro de que has tenido tus... Tus cosas en el... En los pasados años Pero puedo sentirlo ¿Sentir qué? Sus grandes pelotas Va a ser diferente esta vez Estoy seguro de que él no quiere tu referencial más Él solo quiere pasar un buen rato con todos Él sonrió de oreja a oreja Papá, una vez que tuvimos una cena en un buffet Es... Es... Creo que eso lo entiendo No... Esto es alemán, creo Pero esto me parece que es catástrofe Al menos, eh Creo que es lo único que puedo entender en pinche alemán Sí, podemos intentarlo de nuevo Pero esta vez con Ludus Ah, que me quieren meter en el saco ¡Ajá! ¡Oh, hell no! Papá, it's live ditch Pero no puedo afrontar pagar por... Otro... Décimo grado por el daño que él causará Además, ese homofóbico ni siquiera contribuirá a pagar Vale, vale, hablaremos sobre esto en otra ocasión Gracias ¿Qué sucedió a tu brazo, hijo? Esta da la vuelta hacia mí Yo, eh... Tuve una pelea Sus cejas se estrecharon y sus oídos apuntaron hacia arriba atentamente ¿Con quién? Él, eh... Tuve un pequeño accidente Él estaba jugando contra aquellos compañeros de universidad cuando él, eh... Cayó anotando tres puntos y ganó el juego Me dejas impresionado, lo celebraremos hoy Él se animó Pero tú deberías aprender a tener más cuidado la próxima vez No sucederá de nuevo, abuelo Bien Por cierto, Fileo está contigo Él está aquí fuera en la ciudad en alguna parte Dijo que él estará haciendo algunas cosas Dile que visite a su abuelo de vez en cuando Él no ha estado saliendo como solíamos hacer Debe... Debe haber sido solitario aquí A veces, si alguna vez lo hago tengo algo de diversión con los clientes Les ofrecería una apuesta o una ronda de pool Nos aseguraremos de venir de visita aquí más a menudo entonces Eso sería genial ¡Edward! ¿Dónde está mi bebida? Te di una justo ahora Bueno, entonces consígueme otra ¡Ah! ¿Dónde están mis empleados cuando los necesito? Pensarías que un lugar como este tendría bastantes empleados, la verdad Él va a red de regreso Un empleado viene arrastrando su camino fuera A la vez que un rugido musitado hace eco desde el cuarto Él se sentó de regreso a mi lado Lo siento por eso Él tiende a hacer el vago mucho durante los días de trabajo Lo juro, ya le pago más que suficiente solo para tener su trabajo hecho bien Él estiró sus brazos ¿Cómo le va a amar? A ella le está yendo bien Corriendo alrededor de las montañas a las 4 de la mañana ¡Ah! ¡Joder! ¡Es de esas energéticas! ¿Ella se rindió en el boxing? No, de hecho ella casi dejó morotonado mi ojo cuando accidentalmente dejé caer su tétena de flor ¿Cuándo sucedió eso? Hace unos cuantos días, no he regresado ahí aún Visítala la próxima vez, a ella le encantaría hornearte algunos muffins ¡Uh! ¡Seguro que me encantaría! Tendría que pedirle a Leo que me llevara ahí en coche aún así Ni una posibilidad Tú puedes pedírselo a Fileo para que vaya contigo, él sabe cómo conducir un carro ¡Ah! ¿Por qué no lo ha hecho entonces? Un poco se ha oído más cerca Leo no quiere que ninguno de nosotros toque el asiento del conductor Aún si es terco como siempre, ¿ah? Entonces te llevaré yo mismo, ¿cómo suena eso? ¡Eso sería genial! Vale, entonces Sorbíe la última gota de chocolate en mi vaso Mönchel Siemer Escolad ¡Jerm! No sé si eso quiere decir sí, pero yo diré El río corazonadoramente y fuimos a rellenar nuestros vasos Para rellenar vuestros vasos ¡Gracias! Ni puta idea por qué hay tanto alemán de por medio Sorbíe mientras miraba hacia el abuelo presionar sus bíceps mostrando las curvas de sus brazos ¡Orectamente! ¿Para ser un abuelo? ¡Me cago en la puta el abuelo, eh! Miré hacia su pecho voluminoso Y hacia sus grandes patas que parecían lo suficientemente grandes para aplastarme si él me retorcía entre ellas Espero que no esté distrayendo demasiado Él sonrió ¡Guau! ¡Abuelo, no! ¡Jajaja! Así que... ¿Cómo va en la cacería de novio? Él envuelve su brazo alrededor de mis hombros No... No... No hay mucha pesca, suavemente Él parece bastante inseguro sobre cosas ¿Oh? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Tú deberías parecer más interesado que yo? Por supuesto, yo tengo curiosidad Él tendrá que pasar a través de mí si él quiere tu mano para el matrimonio ¿Sólo... ¿Cuán altos son tus estándares, incluso? Una buena cabeza sobre sus hombros y grandes músculos ¡Ah! Bonus si él es guapo ¡Maldita sea, abuelo! Tú siempre suenas mucho más gay que yo ¡Jajaja! Espera... Espera hasta que la abuela escuche esto ¡Oh! ¿Sabes lo que sucederá? ¿Sí? Ella me tendrá atado y me enviará una orgía gay ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa abuela! ¡Parece de las mejores! ¡Ja, ja, ja! Cubrí mi rostro y suspiré mientras él soltaba una risotada Creo que iré a conseguir algo de sueño Tu habitación está abierta, pa Adelante Gracias Él se va Eh... Veo que la relación familiar está un poco tensa aquí ¿O es mi...? ¿Va? ¡Fileo! ¿Dónde carajo estás? ¿Qué es esto? ¡Ah! Decisiones, decisiones Se ha hecho a la idea, señor Eh... Su... Su carne viene en forma vegana No, espere Estoy en una dieta estricta Eh... Su carne está fresca Acaba de ser enviada esta mañana, señor Genial Tomaré dos Vale Tomaré... Dos pasteles en... Tomaré todo un pastel entero de fresa también Excelente elección Y... Cola, un vaso por favor Por supuesto Desearía que pudiera hacer buenas elecciones todo el tiempo Retorcí en la rueda de la gordura en mi estómago ¡Pero si este hombre no está nada gordo! ¿Pero qué me está contando? Faltaría que me hubiera pedido una cola light Me senté ahí solo, cerca de la ventana Intentando apartar mi mente de todo lo que me empujaba en círculos Atrapándome como un animal enjaulado Ni siquiera es la hora del almuerzo aún Pero decidí darme un pequeño descanso Señor, su pastel Gracias Bueno, la cuchilla Por decirlo de algún modo Con el tenedor, la fresa alrededor Y jugué con ella... Con... La crema blanca Le gustaría que le cantáramos un feliz cumpleaños ¡Espera! No, no es mi cumpleaños ¡Ah! Mis disculpas La fresa sabe agria Blanda incluso Parece tan deliciosa en televisión y publicidad Pero de hecho no son tan geniales Una verdadera estafa Aún así, parece incluso que le da algo de justicia Al final es todo promesas, nada más Mis orejas flaquean hacia el sonido de una pareja tensionada Mis sentidos de drama están sonando Son los dos delante de mi mesa Creo que deberíamos parar ¡Oh, Dios santo! ¿Hay drama? Vale Prometo que... Prometo venir a casa temprano empezando desde hoy ¡Eso no es de lo que estoy hablando! ¡Tú dijiste eso una docena de veces! Bueno... ¿Qué quieres que haga? ¿Qué crees? ¡Tú deberías mudarte con tu nueva fiancé! Estoy llevando al chico... Voy a llevarme al chico conmigo ¿Podéis por favor encargaros de vuestros problemas de matrimonio en alguna otra parte? ¡Ah! Camarero ¿Puedo tomar esto para afuera? Tendrá que estar empaquetando sus cosas más tarde Véase por la mañana La policía llegará a las ocho Ella se levanta ¿Qué? No era camarero Fueron unos buenos 12 años Cole Él agarra su brazo ¡Suéltame! ¡Me estás apretando la mano! ¡Oh, Dios santo! ¡Españolo y todo! Por favor, date prisas ¡Lo siento! Él empieza llorando en español ¡Suéltame o gritaré! ¡Puedo cambiar! Ella empezó gritando Y el cuarto estaba lleno con jadeos silenciosos La mujer trató de alejarse Pero su esposo de repente empuja de ambos hacia el suelo ¡Dios mío! ¡Oh, oh! ¡Esta expresión de puto meme! ¡No me la puedo creer! ¡Los platos y la comida caen con ellos! ¡No me lo supieron a la vez que la tela de la mesa es empujada entre ellos! Tomé el pastel conmigo y me levanté Unos cuantos de seguridad tomaron la acción y los clientes comenzaron a huir de sus mesas Lentamente me dirigí detrás del mostrador Tomé un pedazo y lo coloqué en mi boca Me di la vuelta hacia el encargado de la caja de registradora Tomé mi teléfono y llamé a Leo ¡Rin, rin, 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 don! ¡Malditos telemarketing! ¡Pip! ¡Maldito celo! Espero que no esté demasiado molesto por lo del espejo Bueno Teclea a Ludus ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rin, rin, don! Tomé mi teléfono afuera ¡Oh! ¡Es tu nieto! ¿Y Leo? ¡Déjame hablar con él! Le dirijo hacia él Se lo dirijo a él ¡Pip! ¿Quién es? Él bajó su voz y usó un acento sureño Él vagamente es reconocible ¿Lud? ¡Oh! ¿Es el dueño de su teléfono? ¿Huh? ¿Quién es este? Triste decirlo Ya estamos enterrando sus restos ¡Oh! Él murió en... Ejea sus manos diciéndome de hacer algo Un gigantesco palo en el trasero Un pene de caballo de sexo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yup! Él lo montó y él lo montó duro Como un verdadero cowboy ¡El caballo! Y me lo tomé personal ¡Ja, ja, 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 ja! Espera ¿Se lo está creyendo? Una pausa por un minuto Antes de que el abuelo dijera algo ¡Espera! ¡Espera! ¡Fileo! ¿Hola? Él agitó su voz disfrazada ¿Fileo? ¿Abuelo? Él miró hacia mí con cejas elevadas ¿Estás bien, chico? Lo siento, yo Realmente no fue el mejor momento ¡Ah! ¡No, bebé! Oh, realmente lo siento, amigo Ven aquí al bar en cualquier momento, ¿vale? Lo arreglaré por ti ¡Vale! Te quiero, abuelo Te quiero también, amigo ¡Pip! Odio mi vida ¡No, filo! ¿Qué sucedió? No lo sé Él usualmente está animado cuando hago algunas bromas oscuras ¿Hice algo malo hacia él? Bueno, tú podrías no creerme si te lo cuento Es decir, eso sonó muy oscuramente inapropiado para este momento en específico Pero también debo decirte Que la coña del caballo estuvo muy buena Eso estuvo mejor de lo pensado, ¿eh? Día de día No lo sé 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 CC por Antarctica Films Argentina